Música Nosotros nos circunscribimos dentro de un movimiento nacional que es el movimiento de participación estudiantil que considera la articulación social como una manera de entender la educación y la extensión. De esta forma es que nos nutrimos mutuamente junto a los diferentes actores de la sociedad. Los días martes realizamos lo que es el apoyo escolar para niños y a la par, a la misma hora, realizamos el apoyo escolar para adultos. Por otro lado, los viernes hacemos la murga y ahora hacemos muchas salidas por ahí. Las primeras veces siempre teníamos que ir y buscarlos a la casa, a los chicos, para que participen del espacio. Y lo que nos pasa ahora es que los chicos ya llegamos y nos están esperando en la puerta de la escuela. El año pasado nos costó mucho, tuvimos algunos encontronazos, más que nada por la parte financiera, porque era todo a pulmón y veíamos dónde podíamos gestionar la merienda, que nosotros lo consideramos una cuestión primordial dentro de cada uno de los encuentros, tanto de apoyo como de murga. Y este año, que se abre la posibilidad, en realidad en la convocatoria del año pasado, celebramos esto de que un estudiante avanzado pueda dirigir un proyecto. No dudamos en presentarlo y bueno, se aprobó el proyecto de apoyo escolar y eso nos da un marco institucional, pero así también nos da un suspiro financiero también para las diferentes actividades, nos da la posibilidad de hacer otro tipo también de cosas como paseos, llevar materiales. Yo estoy participando de lo que es la alfabetización para adultos que arrancamos este año, que es no solamente alfabetización para algunos vecinos, sino también es un apoyo escolar para aquellos que participan de la escuela nocturna. La mayoría son de primaria y muchos dejan sus hijos en el apoyo escolar para niños y participan del apoyo escolar para adultos. Y realmente, si bien llevamos cierta planificación de las clases para que vayan aprendiendo las letras y los números, realmente es un enriquecimiento para mí en cuanto a las experiencias y el bagaje que traen las personas por ahí mayores, que ya tienen ciertas mañas a la hora de aprender y realmente es muy provechoso para mí, porque no se trata de imponerle una manera de aprender, sino aprender de ellos a partir de su vida cotidiana y de su contexto social. Cuando vamos al barrio solemos a veces planificar un poco, tratando de planificar las clases o ver qué actividades podemos desarrollar para los chicos y a veces te encontrás con que todo eso que planificás por ahí no se da, entonces esta cuestión de también aprender a improvisar en el momento. Los chicos se encargan de romper con eso, entonces nosotros con la propuesta vemos después cómo se va moldando y de ahí sale el producto en conjunto. Hacemos las tareas con los chicos, pero también tratamos de incorporar ciertas actividades recreativas, porque también sabemos que es un espacio de contención para ellos. Nosotros elegimos y decidimos hacer una murga, pero la murga se va moldeando en conjunto con los niños y con los vecinos de la zona que participan. Lo pensamos como una manera de expresión, teniendo en cuenta todo lo que implica una murga, que es disfrazarse, se pierde el miedo a muchas cosas y se genera un espacio de denuncia. Así también la cotidianidad lo forma también como un espacio de contención y de aprendizaje. La mayoría son chicos o de los barrios o que estudian ahí mismo. Siempre tratamos de, de alguna forma, continuar con el proceso que vienen dando en la escuela para no chocar un poco con lo que ya son las enseñanzas que vienen dando. Nosotros lo consideramos como una práctica pre-profesional, como futuros profesionales mismos, ya sea en el campo de la comunicación o la educación. Trabajar en el territorio, tanto con las madres, ahora que hacen alfabetización, y los chicos, es una formación. Para mí significa no solamente un espacio que me moviliza emocionalmente, sino también intelectualmente, en el sentido de que yo no solamente pienso la formación en el aula a partir de los textos y las clases, sino también la pienso en el territorio, con otros sectores y actores sociales, como estamos articulando hoy en día. Como comunicador yo creo que aporta un montón, porque estamos acostumbrados a dialogarnos y a movernos siempre en un mismo ámbito, que es el ámbito de la universidad. Esto de ir a otro sector de la sociedad, que hoy por hoy, siendo realistas, no tiene tanto acceso a la universidad como nosotros, nos genera una cuestión de flexibilización y nos hace entender que por ahí muchas herramientas que conseguimos acá, en ese lugar no nos sirven. Tenemos que ir y crear otro tipo de herramientas y aprendemos a interactuar con ellos en ese espacio. Hay muchas estrategias que tenemos que inventarlas o que reinventarlas en ese mismo territorio. Pensar que, bueno, justamente si estamos acá es porque somos privilegiados y de alguna manera tenemos que devolver todo esto que, bueno, las posibilidades que tenemos. Y una manera para mí es empezar a comprometerse con esto, porque, como decían los chicos, también es un espacio de enriquecimiento para nosotros. Tomamos este espacio porque somos militantes, porque creemos en la articulación social, porque sabemos que somos universitarios y tenemos que estar a servicio de la sociedad y además porque creemos profundamente que en esos espacios nos formamos. Gracias.